Hola, GQ. Yo soy Henry Martín y esto es Realmente Yo. Seguramente fue Memo. Vamos a abrirnos unas cuentas. En Twitter preguntaron, hablemos del golazo que acaba de meter Henry en el América. Gran gol, ¿no? Muy bueno, me gustó más el segundo. ¿Será cierto que Henry Martín no creyó que lo estaba llamando la selección mexicana? Primeramente no. La verdad fue una gran sorpresa, pero después te vas acostumbrando y es un orgullo. ¿Qué sentiría Henry por estar en Qatar? Mucha pasión y muchas ganas de representar a nuestro país. Hace un año que Henry ganó las Olimpiadas. Así es, y lo celebramos con mucho orgullo. Es algo que nos propusimos desde el primer momento y lo pudimos lograr. Facebook. ¿Cuál es el delantero ídolo de Henry? Ronaldo el Fenómeno. ¿Quién fue el mejor compañero de Henry? La verdad que he tenido muchos desde mi incorporación a la profesional, como Jerry García, en Tijuana, Joe Corona y en América ahora Oscar Jiménez, Bruno Valdés. Tengo muy, muy grandes amigos. ¿Qué tal la competencia de tener esta posición en el América? La verdad que ha sido muy difícil poder mantenerse. Es algo que tienes que trabajar día a día. Cuesta mucho trabajo cuando cada torneo traen a un delantero nuevo, porque normalmente son delanteros top. Pero creo que ayuda mucho a crecer, no solo como persona, sino también como deportista. Si Henry ejerciera ser ingeniero civil, ¿qué puentes haría? Y la verdad, no sé, no estuve creo que ni cerca de terminar la carrera, pero creo que es algo que me gustaba mucho y más porque mi papá y mi hermano mayor lo ejercen, entonces creo que por ahí estuviese con ellos trabajando. ¿Cuánto mide Henry Martín? Pregunta de Facebook. 1,78. Ojalá llegara a los 1,80, ¿no? Ahora preguntas de Instagram. Tener un papá entrenador es más ligero o más pesado que tener un entrenador que no es tu familia. La verdad que es más cómodo porque le puedes contestar. Llegas a casa y se habla de fútbol totalmente, pero hay manera de debatir un poquito. Yo creo que si fueras al revés, te tendrías que quedar un poquito callado. ¿Cuál fue la tarjeta amarilla más injusta de Henry? También para Instagram. Y la verdad que casi no soy un jugador que lo amonestan o expulsan. Creo que de hecho no tengo ni una expulsión, pero yo creo que por reclamos. Pero cuando reclamo, no reclamo por locos, reclamo porque para mí es injusto eso. ¿Youtube? ¿A qué edad se retira Henry Martín? La verdad que es algo que no pienso. Creo que eso lo va a decidir mi cuerpo y mi mente. Es algo que el día a día de trabajo, cuando ya no lo vea como pasión, como deporte, como algo que quiero hacer todos los días, creo que en ese momento es donde tomaría la decisión de abandonarlo. Si no jugara a fútbol Henry, ¿qué trabajaría? Y bueno, yo creo que hubiese terminado la carrera de ingeniero civil y como dije hace un momento, creo que estaría trabajando con mi papá, dependiendo lo que él me diga hacerlo. ¿Qué se siente jugar 150 partidos? Mucho orgullo porque en el equipo en el que estoy no es fácil, no es fácil mantenerse para empezar y llegar, pero sobre todo mantenerse y competir contra grandes delanteros y toda la competencia que te trae en cada torneo. No es fácil, pero se siente muy padre, de mucho orgullo el poder cada torneo ser el delantero que termina jugando o que se mantiene en la línea o que más goles mete. Creo que es algo que me apasiona mucho y que me hace crecer más. ¿Por qué celebra los goles mostrando los músculos? Para YouTube. En una ocasión estábamos Carlos Vargas y Oscar Jiménez, que es mi compañero de cuarto, en el hotel de concentración y me decían, es que tú no tienes forma de celebrar, tienes que hacer algo que te identifique con la afición y me decían, a ver, de cara estás feo, me dicen, entonces no puedes mostrar o hacer gesto. Piernas, pues tampoco tienes, me dicen, ¿cuál es tu fuerte? Brazos, y empezaron que así, así, empezaron a hacer demasiados y quedamos en una, esta de acá y me dice, si metes gol hoy, se queda esa y justo venoté gol, entonces se quedó y me gusta mucho porque es algo que ya me identifica con la afición, ya es algo que cuando me piden alguna foto, no toda la gente, pero muchas veces me dicen, pero haz como celebran, entonces es padre, que ya te identifiquen con algo. Se acabaron las preguntas, muchas gracias GQ, si quieren ver más contenido, ya saben qué hacer. ¿Qué tal? Que Henry Martín me pasó un balón. Muchas gracias, muchas gracias. Corte. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!